Música Buenos días Es la segunda vez que empiezo el vídeo ya Pero empecé estando en casa Y luego en algún momento que apoyé la cámara aquí en el coche Y al arrancar el coche se cayó Y al pararla a veces cuando se le da un golpe un poco No un golpe fuerte sino un parón brusco Se desencaja un pelín la batería Y entonces no guarda lo que estaba grabando Así que nada, llevaba un par de minutos ahí Hablando y contando cosas Y no se guardó Y nada, os conté que ya me pinché hoy 100 unidades de puregón No me están afectando, ¿verdad? Casi nada Casi nada En el rato desde que entramos en el coche hasta ahora Ya me cabreé un montón Por lo de que no se guardó el clip de la cámara De lo que había grabado Luego Sergio me dijo algo bonito y me echa a llorar Y ahora ya estoy de buen humor otra vez ¿En qué? ¿15 minutos? Por ahí No me está afectando nada el puregón Estoy súper normal Y ahora estamos llegando al parque Que hoy teníamos evento aquí en el parque Es un... Bueno, más que nada es... Es un... ¿Cómo se dice? Es un evento del council, ¿no? Del ayuntamiento de este barrio Que ponen microchips gratis a los perros Te vienes y dices Mi perro no tiene microchips Y te lo ponen gratis Dicen denunciados por no tener microchips Que de hecho, o sea No me acuerdo cuánto cuesta ponerlo Pero eran como 50 dólares O no, no sé si, ¿no? Era relativamente barato Pero bueno, hay gente que no... Que no se lo puede o no se lo quiere permitir Y a ver, a ver cómo está el tema de aparcar Porque empezó a las 9 Y son casi las 10 ya Así que a ver, como haya partidos también También Mirad cómo está esto Los días que he partido Coche, coche Y más niños, y más niños Nosotros vamos allí al fondo Que es donde está el parque Se ven casitas y hay un castillo hinchable ¿Qué? ¿Comparcar? Podemos hacer directo ¿Sí? Sí, porque hay para ahí dentro Bueno Estamos en el parque Está tanto ahí haciendo ejercicio Y nos encontramos Demos una vueltecita por los puestos estos que hay ahí Y nos encontramos con una pareja que tiene un beagle Que hacía... Si no hacía un año Fácil ¿Tanto? Fácil Venga, corre Busca Corre Debía hacer un año que no los veíamos Y nos los encontramos ahí en la feria esa Pero habían dejado al perro aquí A Haska Tienen un beagle que se llama Haska Que todavía no lo hemos visto O no de cerca, vamos Creo que es aquel que está ahí lejos Lejos Muy bien Mira, busca 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 Corre con papi Fail Vamos Vamos con papi Y hay... Bueno, hay bastantes perrillos hoy Está animado el parque Está guay Trantor ¿A dónde vas? Dios, cómo le gusta meterse en el bosque Y hay uno, ¿dónde está? No está aquí ahora Pero ahí Hay dos galgos ¿Dónde fueron? Está al otro lado del bosque, ¿no? Bueno, bosque, bosque Pues hay dos galgos Uno es Marrón, jaspeado Y el otro es negro, negro, negro Como otra entorno Como Choco Como el perro de mi hermana Negro, negro Con un poquito de blanco así en el pecho Y... Y es súper bonito Es súper suave Más animado que Choco Porque Choco el pobre Pasó mucho en su vida Y está muy traumatizado Pero... Porque es un perro de rescate Lo rescató mi hermana Pues ya dejamos a Trantor en casa Y estamos yendo a una tienda Que tenemos aquí cerquita de casa Que se llama Poco Que es pues de muebles y tal Porque estamos buscando un mueblecito Para poner en el baño de abajo Para poner el botiquín Porque ahora lo tenemos Arriba en el baño En nuestro baño Y... Y donde Sabemos usar las medicinas Es cuando estamos abajo Durante el día No durante la noche Cuando estamos en la habitación Entonces tiene más sentido Tenerlo en el piso de abajo Así que vamos a ver Si encontramos Un mueblecito Para... Para poner en el baño pequeño Porque si no Bueno, ya hemos pensado Que también podemos ponerlo En el... En el laundry En el cuarto de la lavadora Pero yo prefiero que esté en el baño A ver si es llena A ver si es eso amarillo de ahí Poco Buenas noches Nos estamos yendo ya por la cama Que no me acuerdo ni que fue el último que grabé Ah, cuando fuimos a... A ver si encontrábamos un mueblecito Y no lo encontramos No encontramos uno lo suficientemente chiquitín Como para que quepa En el hueco en el que nosotros queremos meterlo Estuvimos mirando también Para poner una baldita de esas que van Por encima del... De la taza del váter Pero tampoco encontramos ninguna Así que no sé Nos lo pensaremos A ver si cogemos eso o no Y nada Fue a llegar a casa Comimos Y luego Sergio estuvo... Tirando en el col... Uy, en el colchón Tirando en el sofá Viendo el chico de oro Le dio por ahí Le dio por ahí Y yo estuve editando Y subiendo un vídeo Contestando algunos comentarios Esas cosas Hola, bichín Te enteré está contento Porque subimos los tres a la vez ¿Qué hace? Nada Pues me fui contigo a ver el perro Ah, vale Me estáis poniendo nervioso Me estáis poniendo nervioso Pero bueno Por los comentarios que he visto Me se entiende Me se entiende El mensaje Eso que no No es que me moleste Que me den ánimos Obviamente Cuando alguien dice Ay, mucho ánimo Es porque Yo que sé Te tiene cariño Y quiere que estés bien Y yo solo entiendo Y lo agradezco ¿Vale? Pero cuando ya llevas Cuatro semanas Viendo mensajes En todo el rato de Ay, te veo baja de ánimos ¡Anímate! Ay, no sé qué No Porque tengo todo el derecho del mundo E incluso más que la media De estar baja de ánimos O de O simplemente de Que a lo mejor estoy bien Pero en ese momento estoy cansada Y cuando enciendo la cámara Pues yo no me pongo así Súper Hyper ¿Cómo se dice? Súper animada Es porque Solo porque tengo la cámara encendida Estoy como estoy Y si estoy de mala leche Pues estoy de mala leche Y si estoy cansada Pues estoy cansada Y bostezo Continuamente Uy Uy Acabo de sonar mucho el cozo Ay Entonces esa es la cuestión Que yo Cuando Enciendo la cámara Si estoy cansada Pues Estoy cansada Y se me ve apagada Obviamente Porque estoy cansada Pero eso no quiere decir Que esté Baja de ánimos O que esté O que esté perdiendo La ilusión En el tratamiento Ni cosas de esas En absoluto Pero bueno Uy que ojos más rojos Joder que miedo Pero bueno Eso que sí Obviamente se agradece Que alguien O sea Aunque sean 30 segundos En su tiempo En escribir un comentario Pues porque Yo que sé Porque eso Quiero decir Ay Ay Ya se colocó Mira la oveja Y es que Se estaba Dando la vuelta Y un momento Que se quedó Sentado Mirando contra la esquina Y se quedó Parado Y en plan Y ahora Como sigo Dando la vuelta Pero bueno Eso Que eso es todo Lo que quería decir Que sí Que se agradecen Se agradecen los ánimos Pero también Tal vez no hace falta Estar todo el rato Poniendo mucho ánimo Mucho ánimo Porque a mí O sea Me desgasta un poco También Pero bueno Que también Lo que yo veo Es que O sea Cada uno Ve las cosas Como las Sentiría O sea Quien ve el vídeo Lo siente Como Reaccionaría El mismo Entonces No sé Un comentario Que había antes De pues no entiendo Que te enfades A mí no me habéis visto Enfadada ¿A que no? No No Cuando me enfado Parece ser Que pongo mirada De querer matar A la gente ¿No? Sí Lo dice aquí Uno que tiene Tiene experiencia En el tema Pero no me habéis visto Enfadada ¿Vale? El vídeo de ayer No era yo Enfadada Era yo Frustrada Y me estaba riendo Y todo Porque me hace gracia La situación Y me está doliendo El cuello Ay 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 Pero eso Que no estoy Enfadada Ni Os estoy diciendo Dejar de darme ánimos No Porque obviamente No Siempre vienen bien ¿Qué? Sí Sergio dice que sí Sergio Sergio Gómez Me apoya En todo esto Y nada Pero te estoy viendo Con cara Callate tú Una vez Sí Te estoy viendo Pero todavía Estás hablando Pobrecito Estamos Destrozando El El primer sueño Y nada Es que una vez dicho esto Una vez aclarado Este punto No vamos a dormir Y mañana No hay que madrugar ¿A qué no? Mañana quiero dormir Hasta las 10 Por lo menos Y que mañana Tengo que hacer El coche El jardín Porque Quiero a eso Bueno Tú mañana No tienes que hacer Esas cosas Quieres hacer Esas cosas Tengo que hacer Yo no tengo dinero Son las 10 De los 10 12 horas Quiero estar en la cama Vale O en plan Y me gusta Que los planes Hagan bien Mañana Dormir hasta que El cuerpo aguante Y punto pelota Y nada Espero que vosotros Dormáis bien Suena fatal Durmáis Dormáis Suena mucho más fino Durmáis Sí No suena a mi español No suena a mi español Es verdad Durme Pues nada Que si os gustó El vídeo Podéis darle a me gusta Y dejarnos un comentario Abajo Con algo bonito Que nos hace mucha Mucha ilusión Y nos vemos mañana Chao Y a ver Apuntamos La dosis De hoy Tengo una hoja De cálculo Con la Con las dosis Y Y lo que queda En el En el En el cartucho Para saber Cuando necesito pedir más Si es que necesito pedir más